bueno hablemos de relax me da la impresión como que la canción se le está dedicando a a otro artista de la música urbana estoy equivocado o eso es cierto bueno lo que pasa es que es un tipo de desahogo y tenía una espinita que me quería sacar y ahí está el vídeo y todo así que está picante como dicen ustedes allá en el patio hay una persona que aparece en el vídeo musical parecida a tecachi 69 se parece si mucho es que es que lo que pasa es que ahí es que tiene que estar allá adentro yo siempre he atacado fuerte verdad ese personaje porque ha llevado siempre un mensaje rollo de lo que de lo que son las de lo que es la calle y entonces divido hace unos tipos de verdades de expresiones que se dividen pero mira mira el mensaje que yo siempre quiero llevar con y esto es bien sencillo hay diferentes tipos de oficios si tú te quieres dedicar al negocio de la calle y tiene que entender que hay unos códigos que no se pueden violar tempo cuán peligroso es tomando en cuenta tú lo que tú pasaste lo que pasó tecachi y lo voy a decir así coloquialmente para que me entiendan cuán peligroso es ser chota luego que tú sales de la prisión o quizás negociar en la en la cárcel para que sea menor tu condena es una pregunta que nunca me habían hecho con y qué bueno que me lo dice porque tú quieres que yo te diga algo la verdad no tan sólo él no tan sólo yo no tan sólo el corrupto que le salió no tan sólo el inocente que salió yo creo que todo el mundo está expuesto a un peligro es sumamente peligroso no es un poquito más de disposición subos por ciento unos por ciento más de peligro como todo a finales del año pasado tuviste un accidente en el que tu vehículo quedó abandonado le gustó aparecer en tu casa qué pasó esa noche me quedé dormido literalmente llegando a mi casa hubieron muchas versiones si es lo que me estás preguntando muchísimas versiones o cuando choque que vi que me levantó de la inconsciencia que estaba cerca de mi casa me fui caminando tú no estabas ebrio no yo no estaba tomando y me hicieron todas las pruebas tiempo tú estás cumpliendo una probatoria cuánto te preocupó esa situación porque la DEA estuvo que investigar y saber qué pasó no eso hubiese sido la diferencia entre estar libre o regresar a la prisión lo que pasa es que yo sabía que aquí no vino nadie de la agencia intervino en la escena aquí en la persona que tiene que venir a mi casa según tengo entendido en los oficiales de probatoria pero ya gracias a dios voy haciendo servicios comunitarios pues ya tengo todo el día o saber que yo llevo siete años fuera no me buscaba un índice de tránsito o sea que yo creo que he hecho las cosas bastante bien en qué consiste tu probatoria que ahora tiene que estar en tu casa que no puedes hacer que hacías antes de que no puedo violar la ley tengo que hacer servicio comunitario consiste de que tengo que hacer reportes notificarles a ellos los vuelos ese tipo de cosas hay un toque de queda tienes que llegar a cierta hora a tu casa no igual forma cuando yo vuelo yo solamente notifico tiempo hubo gente que se burló de ese accidente como tuviste eso yo hago caso me hizo tú sabes yo soy un ser humano como cualquier otro ser humano la gente piensa que es fuerte ven este personaje yo estoy yendo a una terapia yo estoy superando ya mis ataques de pánico y ansiedad tú fuiste uno de los pioneros de la tiradera o la tiraera no hablaba esta semana con con lito mc conversamos no de una tiraera que él te hizo a ti muy fuerte que se llamó narco lambón te recuerdas no pero traigo a colación esto que la tiradera por lo que está pasando ahorita con rené pérez y coscuyuela como tú ves esto es real es planeado tú fuiste víctima de rené en un tiempo también no ustedes se tiraron fuerte bueno no lo digo no lo digo víctima porque soy de parte y parte yo no había hablado yo creo que hubiese sido bueno sabe que uno como fanático también se queda se queda esperando porque no pero publicidad no creo no creo que ninguno de los dos necesite los dos son los dos son tremendos yo yo la tuve expuesto en guerra con los dos tiempo tú piensas que esto de la tiradera es saludable para el género que aporta eso siempre ha estado siempre siempre toda la vida siempre está donde hay que ser bien enfático es en las cosas personales donde no van si me entiende sabes las cosas personales de la mamá de los signos de sabes todas las palabras que hay en el mundo y que existen que tú puedes llenarte la la canción la libreta de cosas que no tener que mencionar la nada de la familia le han llovido las críticas a bad bonnie por haber recibido el premio de ascap como compositor del año mucha gente dice que él no se merece ese premio por la lírica de sus canciones y que con esta entrega del galardón hacia él ascap pierde mucho respeto nosotros simplemente nosotros nos estamos levantando de un gigante que nos tenía oprimido por mucho tiempo cuál es ese gigante quién es la industria pero más no le ha ido ustedes no los urbanos estamos bien esto va a pasar ya nosotros no tenemos que llamar a hacer futuro y ahora tienen que llamar a vapor y tienen que llamar a si me entiende la persona que dijo eso que haga una mejor canción que esa fajera de barbón y ya mucha gente que critica se refiere a la letra las malas palabras a las palabras obeses a gente está consumiendo lo que por debajo lo que pasa es que los los panas y los tipos que tienen el foro para hablarlo no se deben hablarlo porque a lo mejor tienen miedo que lo vayan le vayan a cerrar una puerta yo no porque yo siempre tengo la puerta cerrada literal bueno de mi parte yo abogo por una mejor música de reggaetón con mejores letras porque soy padre y a veces nos la pone muy difícil a los padres con las letras de las canciones porque aunque ustedes digan que no hay una influencia en esa lírica eso es bien sencillo eso es como cuando tú entras a un mall tú tienes la opción de entrar a la tienda que tú quieras es difícil hoy día cuando entramos al auto el 90 por ciento de la música es urbana de reggaetón yo voy a favor de que claro que sí porque llega un momento que hay que moderar la letra y siempre se hace lo que pasa es que acuérdate siempre siempre resaltan lo malo no nos dan foro a las cosas porque les da les da pesar aceptar lo que está pasando hoy en día y me alegro me alegro me alegro todo lo que está pasando yo me alegro llegará el momento pero por el momento déjanos disfrutar tiempo ya lo hizo nicky jam ya lo hizo maluma ya lo hizo dar y yankee una película cuando viene el documental sobre tu vida pues mira estamos estamos en negociaciones ya gracias a dios tengo unos amigos míos en miami les envío saludos yo saben quiénes son estamos estamos hablando muchas cosas de eso con la disquera mía con rima vienen muchas cosas buenas así que vamos vamos a esperar que se dé todo y te prometo que cuando se dé eso eso va a ser en miami cuando pase eso te voy a dar la primicia de lo que usted de verdad es verdad que usted sabe muchas gracias tempo y ya tú sabes relax relax gracias era tempo desde puerto rico